¿Qué es la extensión y la docencia? Con el salario de enganche de los docentes de nuestra universidad y la política de relevo generacional que busca de alguna manera fortalecer esas plazas y esa cualificación tan importante para el tema de los pregrados y la formación en nuestra universidad. A ver, aunque yo creo que ya hemos tocado la docencia, usted toca una parte muy sensible que son nuestros docentes y cómo se remuneran y cómo generan y cómo desarrollan la docencia en la universidad. Yo he sido un convencido de que el salario de enganche de los docentes de las universidades públicas es un salario bajo, que va a incidir en toda la trayectoria en su vida académica en una forma negativa. Producto de eso es convencimiento, se convenció al sistema universitario estatal y al Ministerio de Educación Nacional de que después de 10 años de aplicación del decreto que regula la parte salarial y prestacional de los docentes, el 1279, nuestra universidad, con un grupo de expertos, evaluará ese impacto del 1279, cómo ha incidido en la parte salarial de los docentes, cómo ha incidido en la parte financiera de las universidades, de dónde es que provienen los recursos y cómo ha contribuido a ese desarrollo de la docencia, no solo en el pregrado y el posgrado, y de la investigación. La investigación está ya muy adelante. Creemos que antes de terminar el año ya hay un primer informe que se va a poner a conocimiento del ministerio y de la comunidad académica y pues el compromiso y lo que yo aspiro es que ya producto de ese estudio, de esa investigación científica, se llegue a tomar decisiones sobre ese decreto. Entonces, ahí estaremos liderando esa transformación, mirando en dónde es que están las debilidades y cómo inciden en los docentes y dónde están las fortalezas, obviamente, para conservar. Pero, igualmente, y ya lo habíamos dicho, estamos creando nuevos programas, nuevos programas que tienen toda la necesidad en el medio, toda la pertinencia en el medio y que el país o la región no ofrece. Ya tenemos lo que hicimos en Turbo en el año anterior con ingeniería oceanográfica y oceanografía, únicos en el país, únicos o de los pocos en América Latina, que ha tenido un gran impacto a nivel nacional, estudiantes de todo el país que van a Turbo a hacer ese estudio. Igual, vamos con nuevos programas de ingeniería que no ofrece la región, que son pertinentes y que van a impactar, que es lo que dije ya, que estamos en estudio, en aprobación por parte de la parte interna de la universidad para llevarlo al Ministerio de Educación y que muy próximamente estaremos avisando a la comunidad académica. Rector, y acompañando la docencia y la investigación está la extensión universitaria. Este año, pues, hemos visto un despliegue importante de la extensión cultural aquí en Medellín y ya esa extensión ha empezado a desplazarse, esa extensión cultural ha empezado a desplazarse a las sedes de las regiones en Antioquia. Pero no solo la extensión cultural, sino el Comité de Universidad de Empresa Estado se consolidó este año en Urabá y en Bajo Cauca. ¿Cómo está este tema para el otro año, para el 2014? A ver, yo aspiro que en el 2014 se consolide la extensión, no solo en la universidad, se han hecho grandes esfuerzos, ya la extensión se evaluó por pares internacionales que nos dieron luces y guías para muchas otras cosas, para el emprendimiento en una universidad emprendedora, que también tenemos que ser, que es una nueva fortaleza en la parte misional de la universidad, se consolida el Comité de Universidad de Empresa, cada vez más, con reconocimientos, no solo nacionales, sino internacionales. Recuerden que en el año 2013 vinieron los aspirantes a la presidencia de Panamá a mirar qué es lo que estamos haciendo en eso y a participar en eso. Se compra, esa es otra gran noticia, que en el año 2013, lo que era el Parque Tecnológico de Antioquia, vecino a nuestra sede universitaria del Oriente, o del siglo XXI, donde pensamos desarrollar, pues ahora sí, en una forma muy universitaria, esa parte de extensión, ese asentamiento de productos del conocimiento que se necesiten para generar prototipos, para generar empresas, para generar desarrollo. Eso va en ese sentido. Y en Urabá, pues ya hemos hablado que vamos a fortalecer la investigación, que vamos a nombrar docentes que no solo van a estar en la universidad impartiendo docentes, haciendo investigación, sino que se van a involucrar desde la extensión a esos desarrollos regionales que tanto lo necesitan, no solo en Urabá, sino en las otras regiones. Rector, para cerrar un poco este tema, me parece interesante introducir eso que se llama la triple hélice, Universidad de Empresa Estado, pero ¿qué camino falta por andar? ¿Qué nos falta perfeccionar, si se quiere, internamente como universidad, para caminar en eso que hemos llamado las patentes, las spin-offs? Hay una nueva cultura que se está allanando allí y creo que la universidad debe como aprender una vez es, si se quiere, en esa línea. A ver, producto de esa evaluación del sistema universitario de investigación, si mal no entiendo, los padres dicen, no, no se preocupen tanto por sacar patentes. Ustedes dicen que tienen 19 o 23 patentes y ¿cuántas de esas 19 o 23 han desarrollado? Para desarrollarlas se necesita no solo patentarlas, sino tener una aplicabilidad, una visibilidad y un interés en el sector productivo. Ahí hay un gran reto de parte, no solo del sector productivo, que también tiene que preocuparse para su desarrollo, sino en la forma como la universidad tiene, perdónenme la expresión, que vender ese conocimiento, vender en el sentido de hacer conocer de la sociedad, tanto del sector público como del sector privado, eso para que realmente impacte a la sociedad, generando empleo, generando desarrollo, generando calidad de vida. Ese es un reto grande que tiene todavía la universidad, en el que hemos dado pasos importantes, pero que todavía nos falta una gran tarea y un gran conocimiento en ese desarrollo.